Estos personajes para construir Lego Breaker hace imagen de Jack Skeleton y Sally son muy divertidos de construir usando ladrillos Lego y recrean sus detalles más emblemáticos, como la terrorífica sonrisa y el traje de rayes negro de Jack, así como los ojos decorados y el aspecto de muñeca de trapo desalineada de Sally. Gracias por ver el video.